Biblioteca en Camas, en Sevilla, edificio de viviendas en Milbao. Esto es un colegio mayor en Barcelona. Vemos como aquí esto cumple la doble función. Si quedan cerrados, si las listas viseras quedan todas cerradas, es un cubo de zinc. En cambio, al abrirlo, pues no sirve de parasol y bueno, pues también estéticamente da un juego al edificio. Otro ejemplo, esto es en Milbao, en la caja de la videra. Cubiertas, Aeropuerto de Málaga, Teatro Real, aquí en Madrid. Aquí vemos como una cadencia, que es un ritmo donde hay una línea más marcada y otra es menos marcada. La menos marcada es junta alzada, que es lo que hemos visto ahora. Y esta que parece más marcada, pues me sirve para introducir el siguiente sistema, que es la junta alistón. Este es el sistema que se usaba antes de que hubiera máquinas perfiladoras. Gracias. Gracias. Gracias.